... Muy buenos días, ¿qué tal? Vamos con la información. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, ha visitado el Centro Andaluz de Emprendimiento de Andújar para conocer los resultados que esta herramienta, dependiente de la Fundación Andalucía Emprende, ha propiciado en nuestra localidad. El CADE, recordemos, tiene como objetivo promover la cultura emprendedora y la creación de oportunidades para el desarrollo de los municipios de la provincia. Aquí en Andújar ha posibilitado, decía Estrella, la creación de 335 empresas. Generado una inversión asociada a esa iniciativa, a esa idea emprendedora, de casi 3,2 millones de euros. Creo que es importante y por eso queríamos hacer esta visita, para darle visibilidad y dar conocimiento a algo que funcione, queremos que sea más conocido y que por tanto siga dando el resultado que actualmente está dando y permitiendo que todo joven de la provincia de Jaén, de Andújar en este caso, que tenga una idea para emprender y crear oportunidades y crear desarrollo, tiene en los CABE su recurso. En otro orden de cosas, recordamos que hoy empieza Ibercaza, la feria de la caza y la pesca de la provincia de Jaén, que se servirá desde hoy y durante todo el fin de semana en Ifeja, y que este año cumple su edición número 15. En Ibercaza participarán 70 empresas en más de 8.000 metros cuadrados de exposición, y se contarán con organizaciones de caza mayor y menor, armerías, artistas, federaciones y muchísimo más, además de actividades que se programan en Ibercaza y que se diferencian del resto de ferias de España. Una de las principales novedades este año es que se recupera la zona de pesca y será la edición con más metros cuadrados de exposición de esta temática hasta la fecha. Pero de todo ello, le ampliaremos los detalles, como siempre en el informativo de 1 de la tarde y 9 de la noche. Vamos a ir con más noticias, y es que el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cazorla acogía ayer la celebración del primer Consejo Provincial de Turismo tras las pasadas elecciones municipales, en el que, entre otras cuestiones, se han analizado, por ejemplo, los planes de sostenibilidad turística concedidos a la Diputación y dotados con casi 15 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation, que gestiona el Gobierno de España. El momento actual del sector y las cifras turísticas de 2023 también se han abordado, y qué acciones promocionales son precisas para que esta actividad económica continúe creciendo en la provincia de Jaén. En torno al Día Mundial del Turismo se ha explicado que el objetivo de este Consejo no es sólo analizar todos estos datos o las actuaciones pendientes, sino sobre todo, y lo más importante, es escuchar al sector de cara a lo que tiene que ser el trabajo que la Diputación va a realizar en los próximos cuatro años. Así lo ha explicado el presidente de la Administración Provincial, Francisco Reyes. Lo escuchamos. Empezamos una legislatura y queremos que este instrumento sea y cumpla los objetivos que la Diputación Provincial nos marcamos con su puesta en marcha, que era escuchar al sector. La Diputación no tiene camas, la Diputación no tiene restaurantes, la Diputación no tiene agencias de viaje. Nuestra acción promocional está orientada a las necesidades del sector. Por eso queremos escuchar sus propuestas después de analizar, valorar lo que estamos haciendo y orientar esa acción promocional durante los próximos cuatro años para que sea útil de verdad a los empresarios que sigan creando riqueza, que sigan creando empleo en nuestra provincia. Más noticias. Andújar recupera el Concurso Internacional de Jóvenes Flamencos de Cante tras su última edición antes de la pandemia y además lo amplía con la primera edición en la categoría de baile, un concurso para personas de entre 14 y 35 años y cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre, como así lo presentaba la concejala de Cultura Azucena C.P. Deyo. Los primeros premios serán dotados de una cantidad económica sino que además también podrán participar y actuar en el Gazpacho Flamenco 2024. El presidente de la Peña Flamenca, Los Romeros de Andújar, Antonio Gómez, ha dicho estar muy contento porque este tipo de actividades vuelvan a nuestra ciudad y de esta forma se engrandezca el flamenco. Se amplía en la modalidad de baile, la cual yo creo que tiene una cantidad de gente joven que están bailando, que están haciéndolo muy bien y que tienen pocas posibilidades de concursar, de salir fuera de lo que son sus academias y su ámbito más recogido. Y bueno, Andújar apuesta por la gente joven en el flamenco y apuesta con un concurso de calidad y con un concurso que yo creo que con poco tiempo que pase será un referente también en el mundo del flamenco. Y hablando de flamenco, continúa también la segunda fase del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas de la provincia, con cantadores jiennenses como protagonistas. Hoy será el turno de nuestra ciudad, con la Peña Flamenca como un lugar referente para todos aquellos nuevos artistas. En el informativo le contaremos más sobre esta actividad. También hoy llega a Andújar el décimo festival de música antigua que estará dedicado, como nos contaba Zip Samsawi, director, a el cano y la era de los descubrimientos. Será hoy a las ocho de la tarde en el Palacio de los Niños de Don Gómez. Abriendo con cabeza rabián que nos presenta música y danza persa. Nos gustaría traer otras culturas, otras danzas de otras tradiciones. En otro orden de cosas, les contamos que Luis Romero, en representación de las juventudes socialistas de nuestra ciudad, ha realizado una valoración de la oferta que ha tenido la juventud de Andújar en este verano 2023, la cual ha calificado como vacía de contenido. Los propios jóvenes, los que nos han comunicado, que han tenido que desplazarse a otros lugares ante esta ausencia de alternativas y de atractivos. Este verano únicamente se ha hecho una misma actividad, la de actividades multiaventuras en el Pantano, que se ha repetido en dos ocasiones y en el mismo formato. Y que además no se pone ningún tipo de novedad, puesto que esta actividad ya fue programada en ediciones pasadas por el Partido Socialista. Y en cuanto a la agenda del día de hoy, ya saben, comienza Ibercaza y estará durante todo el fin de semana. También tendremos ese circuito de peñas flamencas, en la Peña Flamenca Los Romeros, de aquí de Andújar, el Festival de Música Antigua y Mesa Informativa, ya en el último día de esta programación de actividades en torno al Día Mundial del Alzheimer que ha organizado AFA. Será de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Plaza de la Autonomía, es decir, en el Monumento a la Jamuga. Recuerden que en el informativo también haremos un repaso a toda la agenda del fin de semana y ampliaremos todas estas noticias. Pero no nos queremos despedir sin antes, desde Radio Andújar, unirnos al dolor de la familia de doña Natalia Reyes Jordán Tali, que falleció ayer a los 85 años de edad y que fue romera de oro en 2008. La comisión acuerda la designación de romeros de oro 2008 de doña Natalia Reyes Jordán y don Luis Espín Mena. Cuánta emoción, cuánta gente sintiendo lo mismo, cuánta paz, cuánta confianza en esas caras, cuántas gracias tengo que darte este año, morenita. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! 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 Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.